La noticia del momento. Buenas tardes, en la red Unitel estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. En minutos más, usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano. Acompáñanos. Denuncias en medio de la crisis. La Autoridad de Fiscalización de Salud reporta que dos personas fallecieron en medio de la huelga del sector de salud. Se agudiza la crisis en el sector de salud. Los médicos piden que las conversaciones con el gobierno se realicen en La Paz y el paro continúa. Caso Banco Unión. Los exfuncionarios involucrados en el robo están inhabilitados para volver a trabajar en el sistema financiero. Regresó de la muerte una mujer y llegó al hospital con muerte clínica después de dar a luz en su casa. Los médicos la revivieron. Casas de empeño en la mira. Las autoridades de fiscalización del sistema financiero obligarán a estos negocios a rendir cuentas. Payasos ladrones. La policía arrestó a una pareja con ese atuendo que quiso robar un televisor. Marcha contra la reelección. A varias instituciones paseñas protestarán este jueves contra el fallo del Tribunal Constitucional y el plan del gobierno. El desarrollo de toda la información en instantes. Acompáñanos. La noticia del momento.